...por bajo rendimiento, es un chiste al entendimiento. Porque si no, el que tendrían que despedir es al jefe de recursos humanos. 240 despedidos con la misma causal, no hay ningún otro con otra causal. Es decir, y ahora quedan, y termino con esto, quedan estos 40 trabajadores que tienen que ser reincorporados. Y se termina el conflicto, son los trabajadores reincorporados y no hay más conflicto en el año. A ver, Guido Lorenz...